primero que nada quiero agradecer a Fotosmile quienes nos apoyaron en la promoción y difusión de esta webinar y principalmente a la licenciada Ana Laura Cruz que ha sido muy atenta siempre y un gran apoyo para obtener la mejor calidad en las impresiones de las fotos y bueno yo aquí me quiero presentar yo soy Italo Rúas director de cine y fotógrafo llevo 18 años desarrollando material audiovisual inicié produciendo varios cortometrajes estudiantiles luego fui asistente de producción en el largometraje labios rojos dirigida por Rafa Lara apoyé en punto de idea pues con varias producciones y eventos implementé una sala de cine en la zona norte de la ciudad de México donde realicé la curaduría cinematográfica de más de doscientas películas para el doscientas trescientas veinte proyecciones en el dos mil diecisiete ya presenté mi primer cortometraje como director que se denomina Papalotl energía en movimiento en varios festivales de cine internacional siendo selección oficial en Rusia Portugal España y México escribo actualmente en una sección de cine para taches y que es una revista digital llevo dieciséis años promoviendo el cine impartiendo los cursos de guión y apreciación cinematográfica en varios lugares y este año dos mil veintitrés presenté mi primera exposición fotográfica titulada destellos de la micro inmensidad en el centro cultural Luis Nishizawa en Atizapán de Zaragoza y bueno esta exposición la podrán tener cerca en diferentes centros culturales de la ciudad de México el próximo año dos mil veinticuatro bueno ahora sí me enfoco en lo que vamos a platicar hoy en lo que deseo hoy explorar es el tema de que nosotros los fotógrafos que siempre estamos explorando imágenes nos vamos haciendo más conscientes de la luz y su impacto sobre los objetos y los espacios los instantes son captados gracias al vínculo que construimos con el movimiento y el tiempo es ahí donde la cámara la experiencia y nuestra conciencia se transforma en uno permitiendo así el acto de captar un fragmento de la realidad y colocando pues por supuesto límites a lo infinito nuestra exposición nos conduce a explorar que en esta disciplina las transformaciones que sufre la imagen provienen de la evolución técnica instrumental y conceptual de los procesos de perfeccionamiento de esto todo esto se debe a cambios de percepción que sufrimos a causa de nuestro entorno el cual afecta nuestras necesidades intereses y contexto la imagen fotográfica es concebida para nosotros como una herramienta de comunicación pensamiento y apreciación grupal que unida a la intención de los elementos compositivos y narrativos conciben un lenguaje propio ante una imagen fotográfica es importante establecer una relación semiótica para determinar el contexto social y su relación con la época en la que fue realizada esto nos brindará por supuesto caminos para investigar y profundizar en la existencia de una relación simbólica en la cultura y la función que cumple en las diferentes pues asociaciones grupales como objeto de memoria y como objeto de creación para así comprender su valor estético en un inicio la fotografía se asumió como un instrumento de representación de la realidad de la memoria social y de los hechos realizados por la naturaleza o humanidad no provocábamos el registro pero es la ruptura de este paradigma la que permite una mirada renovada la cual promueve nuevos parámetros en los procesos de construcción esto nos lleva a manifestar ideas emociones pensamientos y sentimientos en las imágenes para así consolidar ese lenguaje visual la fotografía fragmenta y en marca reinterpretando así la realidad promoviendo en el observador un estado de contemplación para absorber así un recuerdo de en la memoria es importante recalcar que la consolidación de la imagen como lenguaje depende del interés que presente el observador por la imagen fotografiada su contenido la relación simbólica con los elementos inmersos dentro de la imagen al consolidar la fotografía como un lenguaje y expresión artística el desarrollo de experiencias técnicas como el color texturas posicionar las formas composicionales y conceptuales aumenta el espectro a nuevos lenguajes expresado todo lo anterior entonces comprendemos que el fotógrafo no sólo es un operador de una máquina posee el dominio de un lenguaje visual y esto pues es justamente el crecimiento y la evolución que va desarrollando por supuesto en su oficio hoy nos encontramos invadidos por imágenes que sólo describen su contenido y que no logran vincularse en la memoria del observador podríamos hablar que son totalmente literales y ahí es justamente al tomar una fotografía es cuando debemos de visualizar qué resultado deseamos marcar en esa huella lumínica que estamos a punto de realizar en el caso de no tener esa conciencia pues la imagen se queda estéril y es por esto que siempre debemos de estar construyendo un sentido narrativo en lo que deseamos captar el objeto fotografiado tiene algo que expresar y nos debemos de poner a descifrarlo cuando estamos frente al objeto directamente el instante hablará con nosotros y por medio de nuestro conocimiento del instrumento y la aplicación de las técnicas obtendremos por lo tanto un resultado favorable y ahí es cuando vamos pues por supuesto a introyectar interiorizar en las figuras que pues he marcado para esta experiencia digo tengo muchísima muchísimo material de muchos tipos ustedes ya vieron algo en el vídeo que les acabo de presentar pero pues ahora vamos un poquito a ver el tema de todas estas imágenes estos estos elementos que pueden observar aquí aquí ustedes pueden ver la fotografía de una mascota como tal y bueno qué es lo que estamos buscando como fotógrafos siempre es el tema de cómo impacta la luz a ese objeto a ese ser en este caso y también el tema de los contrastes con los que va diseñándose la figura el tema de la composición es muy importante también en este caso el encuadre es muy simple sólo centramos el objeto el objeto ya se colocó en su posición o sea el animalito ya hizo su trabajo de colocarse en el espacio y entonces notamos perfectamente que está en un en un principio pasivo que es como normalmente me gusta a mí fotografiar a muchas de las mascotas claro se pueden fotografiar en movimiento es un poquito más difícil y otra de las cosas es que cada vez que fotografiamos animales tenemos que ser como muy pacientes a que llegue el instante adecuado de pues de que ellos estén en su etapa más tranquila no porque son nerviosos en general yo que he fotografiado tanta fotografía de insectos pues tienes que tener paciencia y pues transmitir esa energía de calma no a los seres para que entonces pues te permitan que tú te acerques y que tú puedas contemplarlos y que tú puedas extraer la composición y los elementos que tú esperas como fotógrafo entonces eso es lo que hacemos en un primer encuentro no con este tipo de fotografía pero fíjense cómo finalmente la espalda del animalito genera una línea no y nos ayuda a generar un dinamismo en las figuras tiene una piernita que justamente está en horizontal no y su otra pierna va en vertical entonces ayuda a estos cruces más también el fondo que también nos ayuda a construir ciertas líneas esto nos da una un dinamismo siempre en las figuras y en las composiciones también eso gesta como un equilibrio visual esta es la típica fotografía que tomaría cualquier dueño de cualquier animalito en casa no y ahora vamos a otra fotografía que también la pusimos durante el tema de este pues querer invitarlos a esta presentación esta fotografía de este boxer aquí ustedes pueden ver cómo él también está en su etapa más pasiva y inmediatamente el encuentro con la cámara y con la persona que porta la cámara es frontal entonces nos ayuda mucho porque bueno construye una mirada pues sincera directa noble no transmite todos esas esos elementos ahí también el tema de la composición no sé si se dan cuenta que los grises los tonos azulosos verdosos turquesas que están ahí marcados no y el fondo café van jugando un rol dentro de lo que es el contorno de este animalito no el tema del rostro que parece salirse de la imagen directamente y todo esto es gracias también al lente que estamos usando en ese punto que también son decisiones que tomamos como fotógrafos igual por ejemplo el tema del white balance que es muy importante que siempre tengamos adecuado no el balance a blancos no y el obturador y el diafragma y todos los elementos que también van de la mano no como también el foco a dónde voy a determinar qué es lo que quiero más cerca qué es lo que quiero más lejos qué es lo que quiero fuera de foco qué es lo que quiero que entre a foco en este caso el hocico por ejemplo está fuera de foco y también la parte del lomo del espalda un poco de la cabeza también está fuera de foco entonces lo que me gusta a mí es que el rostro esté en foco en ese momento porque la mirada me está transmitiendo algo muy muy bello profundo no una mirada como les digo sincera directa no y entonces invita también al resto de las personas a compartir esa energía con el animal repito cuando tienes mascotas es más fácil que ellas logren hacer momentos especiales con nosotros directamente luego pues podemos ver esta otra imagen mucho más cómoda del animalito ahí vemos como este welch terrier está este acostado sobre un este tronco de un árbol y también pues el el pasto va jugando un rol no de luz de luces a mí eso es también algo que me gusta mucho como fotógrafo el tema de los juegos con los filtros el tema de los juegos pero todos naturales no los rebotes naturales fíjense ahí por ejemplo el hocico como se ilumina directamente como otra vez tenemos el pasto fuera de foco o sea el contorno lo tenemos este marcado gracias a eso o sea el fondo está fuera de foco y también el tronco que está enfrente de nosotros también sale de foco lo único que tenemos en foco es directamente al animalito que está cómodo que está tranquilo nos genera también una sensación de paz no de de que es un momento a lo mejor un domingo en la tarde directamente no porque estamos tranquilos estamos descansando esas son sensaciones que que son las intenciones que tenemos cuando tenemos la fotografía y de esto era lo que les estaba platicando justamente porque la primera fotografía no hubo una intención simplemente encontramos al animal ahí y tomamos la foto rápidamente pero en la segunda y en la tercera ya existen intenciones porque ya sabes a lo que te vas a enfrentar como que ya te estás preparando para encontrarte con estos momentos con estos instantes no vas tranquilo al jardín no a ver cómo está tu mascota y de repente te lo encuentras en esta en esta pasividad en esta tranquilidad y por lo tanto utilizas también el atardecer no porque esto a lo mejor está marcado yo me acuerdo como a las cinco y media seis de la tarde no y en épocas más de frío si ustedes se fijan perfectamente la luz del sol no es tan intensa no es tan amarilla no no es rojiza tampoco es muy como blanca es luz natural a mí también es lo que me gusta yo como cineasta pues trabajamos mucho con luz artificial pero como fotógrafo me gusta más explorar y experimentar todos los filtros y todos los rebotes y todas las luces naturales que se puedan trabajar en en una fotografía como tal y luego tenemos por supuesto esta otra fotografía aquí pueden ver también una mirada especial en la figura es el mismo boxer claro años antes este otra vez la intención es la mirada aquí se ve un poco sucia la imagen lógicamente fue un momento de tomarlo en el instante son muy inquietos los cachorros entonces también se ve un poquito sucio el tema de del foco no se ve mucho movimiento también este pues es algo inesperado el white balance no lo tan marcado o sea no hay un balance correcto por eso se ve tan amarillenta la imagen pero bueno son intenciones son exploraciones aquí la mirada es otra vez la que llama y entonces en el boxer ayuda mucho sus ojos grandes no que que te van dando esa fuente esa fuerza y el trabajo de la sombra no cuando cuando trabajas en la noche pues vas a trabajar más las sombras dentro de las figuras que construyes no claro en el día también puedes construir sombras duras sombras suaves pero en la noche es mucho más marcado no y ahí los contrastes con los objetos los elementos los espacios pues ahí ustedes pueden ver también que se ve una profundidad pero les repito pues aquí hay un poquito de detalle en cuanto al trabajo de suciedad pero por ejemplo aquí en este contraluz hay una intención de parte mía no era un gato que se aparecía constantemente en esta zona a ciertas horas y entonces siempre había la expectativa de que llegara y finalmente hubo el momento donde yo estaba preparado con la cámara estaba ya preparada la cámara para este momento y el gato hizo el acto correcto que era observar hacia esa luz no entonces genera una intención distinta como un sentido de del alma en espera del encuentro con el cuerpo o el cuerpo en espera del alma el encuentro con lo espiritual no el gato negro que además siempre es un ser que ha sido mal plantado como un ser de de mal del mal de lo terrible de lo monstruoso para la cultura occidental pues aquí podemos observar que la intención es otra y que él está absorbiendo toda esa luz además como como él es negro directamente pues entonces te genera esa sensación de lo sombrío no y de la sombra y de lo que somos finalmente pues todos los seres físicos no nosotros no emitimos luz nosotros recibimos la luz sin la luz nosotros seríamos completamente sombras directamente y también pues es una confrontación que nos hacemos con nosotros entonces ahí hay una intención fotográfica también el encuadre ahí por ejemplo la simpleza de mi encuadre es centrarlo completamente muy importante el tema del foco el foco no está en el objeto del gato o sea no está en él está en el piso no es una intención también porque es el tema era como ir diluyendo ese sentido no es no es perfecta la foto pero es una intención y eso es lo que tiene que buscar el fotógrafo intenciones a veces no nos salen a veces nunca llegan esos momentos adecuados pero hay la búsqueda de lo que has pensado y quieres transmitirlo a través del aparato y por lo tanto el aparato se vuelve un pincel para nosotros por lo tanto no el tema también de lo que tenemos hoy en día del exceso de imágenes hechas en celulares y todo esto que finalmente la gente no lleva a cabo el acto completo del fotógrafo que es interiorizarse vincularse con lo que quiere con lo que desea ver con lo que quiera reflejar en una imagen no es llegar al momento y tomar la foto que a veces nos toca como fotógrafos sobre todo cuando estamos en los oficios de periodismo a lo mejor o a lo mejor estamos trabajando con alguna empresa y entonces tenemos que hacer ciertas fotografías para la empresa no ahí es cuando a veces pues lógicamente tenemos que llegar al momento tomar la foto de del director tomar la foto del presidente tomar la foto del del ingeniero no o sea tienes que hacer como otro tipo de labor otro tipo de esfuerzo que de todas maneras tu técnica y tu experiencia le va a dar pues el mejor provecho a esas fotografías directamente pero en este caso pues repito eh mi intención siempre tiene que estar por encima de de lo que es el objeto y la fotografía como tal no o sea el ser humano es es el que va a hacer como el filtro para la conexión con toda esa visión de la naturaleza y de lo que lo rodea para poder transmitir algo no para poder llevar algo al al espectador para que se vuelva una imagen como que les comentaba hace ratito que se vuelva una imagen que uno pueda absorber y volver parte de su memoria entonces por ejemplo aquí ustedes pueden ver al gatito ahora otra vez en foco esto es muy interesante porque ahora su rostro está más cargado hacia la derecha y la mirada también y los brillos del ojo directamente la luz como le va cayendo en la nariz no y como además los tonos de negros que se van gestando por o a causa directamente de esa iluminación aquí sí ya se ve una comprensión de lo que se quiere expresar directamente otra vez tranquilidad paz no de de que es lo que transmite el ser pero además esa atención verdad o sea estoy atento al mundo que me rodea y la mirada de los gatos es es bellísima siempre entonces siempre nos transmite pues un ser que aparenta estar tranquilo pero está alerta no y está siempre buscando este pues inmediatamente detener cualquier cosa que se le acerque no pero pero en un punto también como depredador siempre está dominante no dentro del espacio y del ambiente entonces eso transmite y aquí por ejemplo ya existe pues ahora si un montaje escénico establecido una intención lo del perro lógicamente fue algo fortuito yo estaba fotografiando más bien pues estos estas frutas no haciendo como unos bodegones y de repente pues el animal hizo su acto de presencia y eso también funciona a veces no cuando queremos hacer fotografías distintas podemos llegar a estas a estos manejos que de repente comencemos a cambiar los ambientes y eso va a provocar también que los animales alrededor se comiencen a movilizar y comiencen a desarrollar una actividad frente a eso que estás cambiando no ellos siempre están atentos entonces eso también es como otro tipo de manipulación a lo mejor a estos seres no que nos rodean y que podemos conseguir pues imágenes interesantes simpáticas aquí vemos como más adelante después de oler por supuesto el frutero se tranquilizó pero las dos imágenes funcionan y son distintas a lo que estamos acostumbrados a ver además pues siempre cuando uno ve bodegones no y este y se encuentra con obras de esta naturaleza del siglo dieciocho del siglo diecinueve del siglo veinte bueno es es también participe muchas veces los animales del hogar no o las aves pueden estar ahí también dialogando o a veces hasta los insectos podrían estar ahí construidos dentro de las imágenes entonces es interesante ya el vínculo que se construye en estas composiciones también aquí por ejemplo el tema de el trabajar una composición el manejo de los tonos y los colores ahí el rojo el verde los negros de los aguacates que también están verdosos no en algunos puntos los amarillos y cómo vas jugando con esos tonos de naranjas con amarillos no la piña también cómo se vuelve el centro de pues del frutero pero a la vez se vuelve parte del todo y también que se vea más orgánico en la composición o en el trabajo del montaje escénico por ejemplo el poner la papaya en el fondo el limón también el verde acuérdense cómo vamos también haciendo un equilibrio ese verde oscuro el tema del verde sobre la piña el verde claro que está sobre este sobre la pera no y los verdes que van jugando dentro de la línea de los negros con los aguacates ahí vamos haciendo nosotros un juego visual no aparte de el espacio que también nos regala otros elementos como el tronco que nos regala diferentes texturas y también tonalidades en la tierra que también nos ayuda mucho a todo esto y finalmente es el trabajo del hombre no eso es lo que estamos también extrayendo del discurso y el dominio del hombre sobre la naturaleza pues el espacio mismo lo concibe es un jardín lo que lo que notamos no algo que está muy muy cuidado muy protegido muy estructurado por nosotros entonces todo eso está expresando y recuerden que eso es lo que también tenemos que hacer cuando hacemos fotografía tenemos que construir un símbolo un símbolo que pueda ser fácilmente de identificar por el observador no y eso va a atraerle a él también memoria y confrontación con las imágenes entonces todo eso nos va dando herramientas figuras exploraciones importantes dentro de la naturaleza aquí tenemos otra imagen de otra gata no y aquí ustedes pueden ver perfectamente como otra vez el juego la intención de lo que le pasó a la segunda fotografía con el boxer no donde quiero marcar el rostro lógicamente el hocico del gato no es tan largo no está tan alargado entonces no se le pierde la definición en la parte delantera y los ojos no o sea la mirada eso que quiere expresar la mirada ahora donde lo coloco darle más aire o menos aire arriba si se dan cuenta juega es algo que participa y hace que sea dinámica una fotografía aquí también las líneas de la reja ayudan mucho no y el fondo porque vemos que es mucho más profundo el espacio no como en las otras fotografías que a lo mejor el verde se diluye y no nos deja ver qué tan grande o qué tan pequeño es el ambiente no pero en este caso vemos que si hay un fondo un fondo lejano no dentro de dentro del espacio porque también vemos ciertas texturas de sombras en los tonos de los verdes del fondo no del techo que no sabemos bien qué es y por supuesto que son unas escaleras es muy importante las texturas también el juego por ejemplo de los tonos de los colores que vamos jugando con estos grises que están impactados por la luz no y generan esa sensibilidad un poquito rojiza no esos tonos rojizos arenosos como por ejemplo los tiene también en el pelo el gato entonces el gato y el y el y donde está sobrepuesto combinan muy bien dentro de la figura se nota el contorno del animalito no y por supuesto otra vez todo nos lleva a la gran mirada del ser no la intención es la mirada ahí es donde nos conectamos más con la figura pero podemos contemplar el todo no nos jala la mirada del animalito y también es muy interesante las muecas que llegan a tener en los animales en ciertos momentos entonces cachar un momento idóneo puede generar una imagen más atractiva también para el público pero recuerden al final lo importante es el gato el gato es símbolo de los sueños no es el protector de los sueños para muchas civilizaciones recuerden que las civilizaciones antiguas pues habían muchos animalitos que se comían pues toda la cosecha y entonces los gatos pues son grandes grandes pues ahora sí depredadores de insectos y de ratas y de ratones entonces ayudan mucho a a dejar fuera a estos animales que pueden alterar nuestras nuestras cosechas no por eso muchas veces se menciona como un protector de los sueños porque protege por supuesto nuestra abundancia y todo lo que hemos trabajado en la vida es un gran protector como tal no que también podemos verlo a veces nosotros actualmente uno de los significados del perro es esa fidelidad pero también el perro también se vuelve un elemento de protección aunque el perro es un psicopompo y esto lo lleva más a una connotación de de símbolos de la muerte como tal no mucha gente no lo no lo sabe pero sí en las civilizaciones antiguas en los cánidos los caninos eran más marcados hacia eso hacia esos niveles de conciencia no por eso es que ustedes ven al xolos cuincle aquí en américa que es representación de la muerte tienen ahí a este pues a anubis que también es un chacal y también representa el viaje a la muerte o por supuesto el can cervero que también es un perro de tres cabezas que vive en el inframundo de los griegos entonces en muchas civilizaciones se van marcando estas características son cosas que tenemos que ir por supuesto dialogando entre el presente y el pasado pero recuerden el símbolo siempre va a dejar una huella en la conciencia de el espectador y va a ser más fácil que se vuelva un un vínculo con esa memoria que esperamos nosotros como fotógrafos y finalmente pues aquí les puse otra foto de otro gato es muy importante el tema de los filtros que podemos llegar a tener finalmente en un hogar en una casa aquí la cortina nos ayuda muy bien a construir un filtro para que la luz no llegue de forma tan directa dentro de la figura ahí vemos una mirada otra vez ahora el juego fotográfico si se dan cuenta es mucho más elaborado el juego con la sombra y la luz así como ustedes pueden ver perdón la luz que me está llegando a mí que me está generando un triángulo aquí en la mirada y me está insombreciendo los los ojos eso es un juego interesante también que debemos de ir marcando para generar ciertas características de lo que está delante y lo que está atrás frente a un diálogo este fotográfico no entonces son son todas las cosas que nosotros solemos trabajar pero a lo que venía yo por supuesto a exponerles es el tema de la decisión de del fotógrafo de buscar la imagen en este caso por ejemplo otra vez fue fortuito el gato se puso ahí y y uno comienza a entender la atmósfera y es más fácil entonces construir una idea rápida y poder dialogar con el momento pero por eso esto lo tenemos que ir practicando el hecho de ir pensando que quiero fotografiar para que entonces cuando lleve a cabo el acto vea que tan cercano es lo que yo imaginé a lo que yo estoy exponiendo porque eso es lo que debe de hacer todo fotógrafo todo fotógrafo tiene que hablar de algo que pensó y cómo lo ejecutó directamente y así es como podemos realmente instruirnos correctamente en la fotografía no sólo se trata de comprar una buena cámara o se trata de de pues vamos a tener tener lentes adecuados no siempre hay que buscar por supuesto pues un lenguaje y y esto también pues lo veo yo mucho con el cine el montaje es el lenguaje del cine en el caso de la fotografía su lenguaje es casi el mismo que en la que pues que en la en la pintura no lo único que es diferente que creo que es diferente es el el tema de de que nosotros como fotógrafos estamos registrando momentos y poco a poco fuimos rompiendo con esas cuestiones entonces esa esa idea tan literal se volvió más abstracta y rompió entonces pues ahora sí las intenciones de la fotografía porque ya entonces ya no se trataba de hacer una fotografía sino se trataba de 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 hacer algo que tú contienes y con lo que quieres expresar directamente algo al al público y ahí por ejemplo en el video pues los bodegones que a mí me parecen tan atractivos pues ahí yo se los planteo como un elemento de construcción aquí podemos ese es como un ejercicio no aquí podemos empezar a instruirnos con todo esto de de ir trabajando con los elementos igual como en la pintura sobre todo para ir entendiendo las luces las sombras el trabajo de composición que que se adecua con que que equilibra con que no este aquí por ejemplo esto de los platos dorados que era tan típico de verlo en los bodegones antiguos no entonces aquí también igual hay una intención y el tema de los rebotes si se dan cuenta el blanco nos rebota todo hacia arriba no entonces tú también tienes que jugar con el el diafragma y el obturador para poder alcanzar a que no se te dispare demasiado la luz y todo se vuelva una luz impactante porque todo es blanco si se fijan además que el sol está cayendo desde en este lugar que yo estoy fotografiando son pura bueno es un solarium entonces por supuesto que tengo toda la luz del sol aparte todos los rebotes que tengo naturales y marcados por por el mismo espacio entonces nos ayudan mucho a construir texturas formas tonos no y así es como voy a ir desarrollando yo una inteligencia poco a poco para ya ir perfeccionando por supuesto mis técnicas y también ir entendiendo mi lenguaje qué es lo que quiero decir qué es lo que me me atrae a mí decir no hacia dónde quiero dialogar directamente y poco a poco ir formándome un criterio de lo que quiero expresar directamente aquí por ejemplo el tema de la rosa también igual no esta rosa que está en mi jardín yo la veo constantemente entonces me ayuda esta experiencia a que un día decida ir a fotografiarla cuando esté la luz adecuada cuando yo esté saliendo correctamente a las cinco o seis de la mañana que apenas están la luz entrando y entonces entre esa figura y nos de esas sensaciones en la sensación aterciopelada por ejemplo ahora en el encuadre tendencia más hacia la hacia la derecha no o sea también la mirada hacia dónde quiere poner los elementos y por ejemplo lo que está en enfoco más enfoco directamente es la hojita que está en la parte inferior derecha entonces todos estos son elementos y también conectes no y la intención también de la flor de crecer de subir de su fuerza y ese rojo intenso nos ayuda también a explorar elementos de pasión elementos de de encuentro bueno todo eso es parte de la intención no la luz por ejemplo que va suavemente tocando estas vamos a decir pétalos que están perfectamente poco definidos en el centro este contrastado con el pétalo más iluminado que está atrás que está completamente fuera de foco no entonces genera sensaciones y provoca cosas en en el espectador eso es lo que tenemos que hacer como desarrolladores de la imagen y finalmente pues podemos encontrarnos también bueno ahí hay retratos y y un sinnúmero de elementos pero por ejemplo esto de descontextualizar algo por ejemplo aquí vemos a un hombre que está encima de un poste poniendo cámaras no y eso también son juegos narrativos porque acuérdense también lo que estaba comentando yo que siempre que construir una narrativa sobre los elementos o las figuras pues aquí también este descontextualizar algo es importante dentro de las constituciones o construcciones para que los objetos a veces se separen de su realidad se se separen de lo que son miren aquí está la la fotografía este ya abierta y nos damos cuenta cómo es diferente ver completamente aislado a la persona en el espacio poniendo las las cámaras de vídeo al ver el todo que también las composiciones irán cambiando irán rompiendo irán funcionando de otra manera completamente distinta todo esto es parte de lo que estamos planteando que es el lenguaje de lo visual no y con esto pues yo finalmente pues termino esta plática con ustedes aquí hay muchas imágenes esta imagen me parece también sumamente interesante también fue fortuito pero la experiencia ya te da ciertas oportunidades de sacarle el mayor provecho a esto el deterioro del auto es muy interesante no entonces te habla de tiempo esta esta imagen ya está hablando historias no ya comienza a construir algo en el espectador está en un ambiente genera un ambiente no te ha te te llama la atención el tema del piso también es tiempo no el pilar que está ahí a un costado una puerta que está ahí enfrente el ángulo como está tomado siempre los inclinados este las líneas que se van formando entre todos los elementos van construyendo un discurso eso todo lo tenemos que ir nosotros pensando porque es un impacto al intelecto es un impacto al inconsciente es un impacto al alma que hacemos hacia el espectador y las sensaciones no o sea qué sensaciones le provoca ver este auto a una persona y el tiempo y el deterioro y y toda la crisis no y puede ser que también estés hablando de de tiempos difíciles no y esos plateados completamente de ruidos no decadencia bueno y esas son imágenes que pueden transmitir esas figuras como también podemos hablar del olvido dentro de estas figuras visuales todo esto es parte de del tema de del lenguaje visual no y que eso es lo que debe de explorar hoy por hoy todo el fotógrafo y toda persona que quiera involucrarse con la fotografía no objetos que sólo fotografía es porque si terminan no teniendo lo lo decía yo hace ratito no termina teniendo la textura ni el fondo y tampoco transmite absolutamente nada entonces sólo se quedan como un registro entonces ahí ahí hay que valorar y ustedes también cuando vayan a ver una exposición fotográfica cuestionense qué es lo que les deja esa esa exposición como tal y bueno pues yo con esto pues ya este cierro diálogo pero si alguien escribió algún tipo de pregunta voy a voy a ver este muchas felicidades me dicen por ahí gracias en efecto en los bodegones era usar usar colocar perros de casa cuál es el valor del fortuito frente a las composiciones intencionales desde la perspectiva fotográfica pues ahora sí que yo creo que el valor se lo va a dar el fotógrafo pero el fotógrafo experimentado porque es el que ya tiene los valores en comprendidos y sabe sacarle el mejor provecho a ese momento o a ese instante lo que acabamos de ver hace un momento con el tema del automóvil una persona que puede llegar a tener un lindo momento de elementos que se están formando en un espacio no y puede construir entonces una linda composición pero si él no sabía cómo transmitir nada con esa composición entonces finalmente pues ahí se pierde el vínculo o el contacto con la buena fotografía no tenemos que entender que la fotografía al construir un lenguaje propio y da puliéndose hasta convertirse a lo mejor en una de las bellas artes quien sabe no pero pero la intención es esa y hablar de de fotografía como arte va hacia ese planteamiento no no de la fotografía como registro no como la fotografía como un acto periodístico este ahí yo puse también imágenes de tomar foto nada más de un momento o de un tema de a lo mejor de personas marchando no y entonces fui a la marcha de las mujeres tomé fotografías sí pero si no está la intención si no entiendes cuál es el sentido de esa lucha si no entiendes qué momento es el idóneo para transmitir esa esas ideas pues se va a ir diluyendo y la composición tiene una importancia mayor sobre todo en estas cuestiones ahora te va a ayudar mucho que por ejemplo en una marcha casi todos se uniforman para ir a una marcha no entonces eso te va a dar un equilibrio dentro de la figura y les puse también por ejemplo el tema de los 43 y una frase que estará abajo y de repente los edificios entonces por ejemplo ahí lo que estás usando es un poquito el contraste de las ideas para generar un impacto diferente en el espectador y este jeremy dice hola muy interesante perdón porque no hay fotos en blanco y negro saludos a bueno porque número uno yo ya me aburrí de la fotografía en blanco y negro creo que hay mucho abuso de la fotografía en blanco y negro siempre como que todo el mundo cree que porque están en blanco y negro tienen un valor este entonces es por una cuestión personal directamente a mí me gusta ya mucho más trabajar con el color me me enriquece más trabajar con el color directamente pero el blanco y negro a veces ayuda al tema de contrapunteos sólidos no y y sobre todo que se ve más vamos a decir contrastada la imagen y por eso hasta fotografías no tan bien logradas puestas en blanco y negro van a dar un alto rendimiento para que la persona la vea con agrado y le parezca interesante no por el tema de los contrastes porque se nota más pero por ejemplo ahorita mi cara está repleta de contrastes no y es color lo que estamos viendo aquí las sombras no las líneas por ejemplo allá atrás las líneas las sombras todo todo tiene un porqué no la nariz el triángulo que se me está formando aquí todo tiene un porqué entonces más bien hay que comenzar a explorar la la sombra para alimentar mucho más esta estrategia gracias jeremy saludos y luego marco me dice cómo considerar una fotografía creada por ya justamente marco yo creo que es muy buena pregunta y se va a dar a raíz de esto las fotografías de inteligencia artificial no logran tener el alma del ser humano o sea la la inteligencia artificial nunca comprenderá por qué es que tomas una fotografía tú como ser humano por lo tanto no va a poder recrear lo que hace el ser humano ustedes lo pueden ver ahorita con con todos los problemas que hay en hollywood y que hollywood ya dio su brazo a torcer con los guionistas y también con los actores y así va a pasar la la inteligencia artificial no puede reemplazar la sensibilidad de nosotros como seres humanos y no puede participar vamos a decir de forma individual dentro del arte no la inteligencia artificial es una herramienta para nosotros entonces yo veo que muchos directores de cine y muchos fotógrafos pueden usar la herramienta como una estrategia para expresar como una estrategia para desarrollar algo no este pero pero no tenemos que caer en el vicio de creer que la inteligencia artificial puede suplir la creatividad humana y puede suplir la sensibilidad humana y al igual que no puede suplir en lo que muchos creemos que es el alma no el alma lo que traemos dentro lo que nos conecta con algo más elevado entonces dudo mucho que la inteligencia pueda pero puedo estar equivocado pero esas son mis mis argumentos frente a esto es una charla muy interesante y puede abrirse a un debate no y gracias marco por esa pregunta tan inteligente pues estas son las preguntas este marilón y muchas felicidades gracias también muchas gracias y este y bueno pues creo que esos son todos los todas las personas disculpen que no se escuchaba al principio era porque yo tenía el audio apagado pero bueno espero que hayan podido disfrutar de esta exploración y me despido que tengan una excelente tarde por este apoyado en esto y hecho la difusión y promoción del evento entonces pues yo les agradezco mucho y que tengan una excelente tarde hasta luego un saludo Gracias por ver el video.